En un tiempo anterior a los titanes, anterior a los dioses del Olimpo, tuvo lugar una gran batalla. La ira de los primordiales, los seres que forjaron la Tierra, estalló fuera de control durante una eternidad. Y de esta cólera, de esta demencia de guerra, nacieron las furias. Ni titanes, ni dioses, ni mortales, ni sombras. Las furias no obedecían a nadie, porque eran guardianes de honor. Los encargados de hacer cumplir los castigos, la perdición de los tráigores. Cuando Zeus asumió el poder, se dio cuenta de que tenía poco que temer de las hermanas. Las furias tomaban represalias solo con aquellos a quienes consideraban culpables. El primero de estos culpables fue Geón, pero se captó en tiros. Cuando el bruto hizo un juramento de sangre con Zeus, solo para traicionar al rey de los dioses más tarde, las furias actuaron rápidamente. Las hermanas buscaron a Geón sin descanso, y una vez capturada la criatura, lo torturaron sin piedad. Porque las furias creían que matarlo sería ser demasiado bueno para el perjurador. Geón en el hecatón, Kiro se convirtió en un ejemplo para todos. Un símbolo especial para aquellos que os harán pensar en romper un juramento de sangre con todos. ¿Cómo están, gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal y me complace decirles con toda la felicidad del mundo que tenemos a God of War Ascension. Muy bien, God of War Ascension. Lo prometido es deuda y lo tenemos en el canal. Como pueden ver, aquí dice extras. Este es multijugador. Y aquí un jugador. Así que muy bien, vamos a empezar. Ya creé el perfil, pero no lo he jugado para nada. Solo para moldear las opciones. Pero en realidad, ven, dice tiempo de juego 0 horas con 0 minutos con 0 segundos. Así que pueden ver que no he hecho ni madres. Y señores, ¿para qué decirles? Solo decirles que le doy la bienvenida a los que siguen mi canal. Muchas gracias por estar aquí. A los que son nuevos y están viendo esta serie porque quieren verla, obviamente, porque va a ser buenísima. Les doy la bienvenida y espero que disfruten el juego tanto como todos nosotros lo vamos a disfrutar. Así que señores, sin más que decirles, empecemos. A ver, ajá, nueva partida. Me dice, muy bien, pueden ver que el modo titán está bloqueado. Es decir, que me imagino que tendremos que ganarlo en modo normal o difícil para desbloquearlo, ¿no? Así que como yo ya he jugado God of War 1, God of War 2, God of War 3, sería una tontería ponerlo en fácil porque ya me puedo, digamos, que lo básico, es decir, los movimientos. Así que vamos a entrarle en normal, señores. Oh, ¿por qué no es difícil? Porque el objetivo tampoco es que me vean perder y que me masacren y hacerlo largo, ¿no? Porque es primera vez que lo voy a jugar, no sé qué va a pasar. Así que, señores, empezamos. Y muy bien, a ver, a ver qué tan largo son los tiempos de espera de cargado, mejor dicho, a comparación del God of War 3. Porque el God of War 3, a ver, es rápido, fíjense, es rápido. A ver, mejor me callo. Cuando hayan historias, y ojo, está en español. En español latino, obviamente. Así que disculparme, la gente, si son de España, pero es bonito, no hablamos tan mal. Es un español neutro. Así que, señores, a disfrutar y adiós. Gratos. El gran general espartano fue finalmente derrotado. Atormentado, torturado y sin certeza sobre su entorno, el guerrero se encontró capturado como mosca en las redes de las furias. Nunca, nunca más. Verga, pero siempre los dientes de crédito están nítidos, carajo. Le voy a decir que me diga cuál pasta de dientes usa, carajo. Uy, pero sí que está taleguado, carajo. Pero a ver, ¿qué vamos a hacer? Muy bien, si se pueden ver o dar cuenta, es el demo prácticamente, el inicio. A ver... Porque yo tenía... A ver... ¿Cuál es el problema? ¿Pareces confundido, Gratos? ¿Tienes problemas para recortar los momentos especiales que pasamos juntos? Ah, verga. Una vez más. Mi hermana nos interrumpió groseramente. Alecdo nunca puede tener buenos motales. Uy, sí, a la cagaste. No tuviste que haber hecho eso. No hay problema. Soy muy hábil en enseñar. A ver, ya tengo que moverme para que no me peguen. Oye, torito pinto. Por eso, por lo que has tomado. ¿Qué pasó? Ajá. Vamos a ver, te vamos a agarrar tus tentáculos y te vamos a decir. Si no me equivoco, tú eres meguera. Porque acabas de mencionar a Electo. O sea, sí que supongo que no eres... Ah, como que sí es lo mejor. Ah, no, carajo. Ya te voy a dar lo mejor. Ah. Perra desgraciada, chichuda. Eso es lo que me gusta. God of War, señores. Esto es. No me arruinará un mortal. Muy bien, como podemos ver, ya conseguimos mi primer trofeo que se llamaba... Bueno, carajo, ya se me olvidó el nombre. A ver, verga. Ya te vamos a decir quién es nada, ¿oíste? A ver. Bueno, pues este mortal inservible te va a romper el hocico. Aunque vos no tenés hocico, sino que sos un demonio con chiches desformadas, carajo. Pero muy bien, lo que les quería mencionar cuando me interrumpió. Supongo que ella es meguera, como les acabo de decir. Y dice, los nuevos movimientos con cuadro y triángulo se activarán solo cuando el medidor de furia esté lleno. Muy bien, el medidor de furia supongo el que está en la parte inferior derecha, ¿no? A ver. Como les decía. Yo pensaba... Bueno, no estaba seguro. Yo pensaba que el demo era parte de la historia de God of War, pero no el inicio. Pero como podemos ver, el demo era prácticamente el inicio de toda la historia. A ver. Epa, epa. Muy bien, yo que estoy perdiendo el tiempo con estos... ¿Qué son escarabajos, se podría decir? A ver. A ver, conociendo mis instintos. ¿Qué pasó? Conociendo mis instintos, supuse que aquí iba a haber algo, ¿no? Una nota del escriba de Hecatónquiro. Cada noche vienen a mi celda. Son indescriptibles las cosas que hacen. Los parásitos de Meguera. No puedo deshacerme de ellos. A ver, como les decía. Ella es Meguera. Lo acabo de confirmar la nota que acabo de encontrar de Hecatónquiro. Algo así, más o menos. Muy bien. A ver, ¿qué tenemos para aquí? Esos insectos. Es decir, esta parte es el demo. Prácticamente, los primeros 15 o 20 minutos prácticamente. Supongo que eran del demo, ¿no? Así que, así que ese escarabajo se va a chupar. Se le adhiere al humano y lo convierte en un monstruo. Ahí está. Pero qué bien. Quisiera que existieran esos escarabajos de verdad. Porque cuando uno va al gimnasio y uno se pone cholo. Pues tal vez compraría uno de esos escarabajos. Y nos convertimos cholo en un día, carajo. A ver. Pulsa R1. Para engancharlo. ¡Oh! Muy bien. Con R1 puedo ver que los agarramos. Esto es nuevo, carajo. Esto es nuevo. A ver. ¡Oh! 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 Tome, tome. Cuando tenemos la furia de, de, de... La furia... Bueno, aquí no sé si es furia de Esparta. Pero al menos, digamos no es furia por el momento. Cuando tenemos lleno eso. La barrita que está en la parte inferior derecha. Hace que mis armas brillen. Si se dan cuenta, como que están brillando. Es decir, como que se hacen más poderosas. ¡A ver! ¡Qué joder, carajo! ¡Joder! ¡No! A ver, toma. ¡Ah, carajo! Ya me acordé. Ya me acordé. Algo diferente en este God of War Ascension es que los, los agarres ya no se hacen con círculo. Es decir, que los hacemos con R1. Así que, es de acostumbrarse. Porque yo ya estaba acostumbrado prácticamente a hacerlo con R1. Perdón, con círculo. Es más, ya estoy tan acostumbrado. Ya, ya, ya me acostumbré prácticamente porque ya dije R1, carajo. ¡Pero muy bien! A ver, ¿qué pasó, meguera? Ya destruimos a todos tus ejércitos. A ver, aquí faltan. ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Carajo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien! Prefiero matarlos así porque con R1 nos vamos a tardar más. ¡Ah! A ver. A ver, tome, 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 tome. ¿Quién quiere chorizo? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah! 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 Círculo para patear a los enemigos. Muy bien, a ver, a ver. Ahí están los pateo. ¡Ah! A ver, patearlo pues. ¡Ah! ¡Ah! Muy bien, ahí está, carajo. ¡Ah! Y sueltan sus armas y las agarramos con R1. ¡Ah! ¡Ah! Aquí pueden ver que con círculo... ¡Ah! ¡Ah! ¡Nya! Pues usamos el arma que se le ha caído. A ver, ¿aquí qué tenemos que hacer? Muy bien, esto. ¡Ah! A ver, no sé, ustedes me dirán. A ver, si no dejo nada, tengo que revisar porque después, carajo, voy a dejar algo. A ver. Creo que no hay nada. Así que sigamos. Me da bastante risa. Porque cada vez que salto, han visto que salto cada rato porque es que quiero usar las botas de Hermes. Pero es ilógico porque en este juego no tenemos nada de eso. A ver. Porque he estado jugando últimamente mucho God of War 3. Aquí hay otra notita. He estado jugando mucho God of War 3 y pues... Estoy acostumbrado a movilizarme rápido con las botas de Hermes. A ver. Otra cosa que está bastante buena es que los orbes rojos ya no los abrimos como que eran cofres. ¿Se recuerdan? Sino que los rompemos. Más al estilo de Kratos, ¿no? A ver. Consejo y pistas. Puedes desactivar mediante el menú opciones, pulsa, etc. para no sé qué madres. No me dejó alcanzar leer, carajo. A ver. Ey. Aquí hay una espada. Arma de impacto múltiple que puede aturdir enemigos cuando se descarta. Muy bien. A ver, Meguera. ¿Qué me vas a hacer? A ver. Muy bien. Ah, carajo. Te vamos a pegar con sus propias armas. Es más, yo creo que ahorita es más eficaz pegar con la espada que con mis propias espadas del caos. La siento más poderosa las espadas que recogemos del suelo. Pero a ver. Vamos a usar la espada del caos, que para eso es Kratos, ¿no? Es hora de que conozcas tu muerte. Decía eso mientras podás porque cuando tú conozcas tu muerte te aseguro que no voy a ser amable cuando te rebanen pedacitos. A ver. A ver, verga, verga, verga. Más que no tengo un poder para atacar a diversas áreas al mismo tiempo. Verga. Ah. 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 Carajo. Muy bien. A ver, ¿qué pasó aquí? Vamos. Eh, carajo, carajo. Son, son algo... Me estorban, me inquieta, carajo. Veremos cómo la pasas con el Hecatonkiro. Hecatonkiro. Bueno, si no escuché mal, el Hecatonkiro es el mismo que mencionaban al principio de la historia. El que, el que, el que, el que, el que desafió a Zeus. Bueno, no sé si es él, pero me acuerdo que en la historia dijo el Hecatonkiro. ¡Ah, guatala, carajo! ¡Oh, shit! Creo que si estuviera comiendo eso me hubiera dado un poquito de asco. Pero, muy bien, ahorita no hay tiempo para ascos. Ahorita solo hay tiempo para romperle el hocico a todas esas personas. Bueno, que esa es una persona, es un escarabajo del demonio. Muy bien, con R vamos a bloquear los ataques. Así está. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! A ver, ¿qué me vas a hacer? A ver. Pero, qué feo, carajo. Pero, muy bien, los que le querías... ¡Ah, verga! ¡Ah, verga! ¡Vergación! A ver, ¿qué me vas a hacer? A ver, nos movemos. Los que les quería comentar cómo... O déjenme en los comentarios cómo ven ustedes las gráficas. Es decir, los ven igual a los de God of War 3, los ven un poquito mejores o los ven un poquito peores. No sé. Yo, sinceramente, los veo similares. Siento que son... ¡Ah! ¡Ay, carajo! Siento que... A ver, me quiero concentrar y no me dejas hablar, carajo. ¿No ves que quiero hablar? A ver. ¿Qué vas a hacer? ¡Opa! ¡Gamnam Style! ¡Op! 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 ¡A ver! ¡No me puedo perdonar si me vencen así! ¡No puede ser! ¡No me puede vencer así! A ver. A ver, a ver, a ver. Vamos, 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 vamos. A ver. Un segundo pausa que tengo que hacer algo. Muy bien, ya está. Ya está. Déjate pegar, carajo. Verga. Pero, muy bien. Creo que ya le estoy hallando. ¡No! ¡Oh! ¡Me va a ganar! ¡Me va a ganar! ¡Holy shit! No sé... ¡Ah! No sé si me puedo defender eso con... A ver. ¡Ah, verga! ¡Oh! ¡Me va a ganar! ¡Me va a ganar! ¡Me va a ganar! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! ¡Ah! ¡Me va a ganar! ¡De vergue! ¡Vergación, hijo de tu pinche madre! ¡No puede ser! ¡Me va a ganar! Medidor de furia. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Cómo carajo me va a ganar? ¡Ya perdí la primera vez! A pesar de que le gané y descuarticé a Zeus y todos en modo caos, pues no puedo con este renacuajo de segunda que me gana. Pero a ver, ya más o menos entendí cuál es la dinámica que sigue este escarabajo del demonio. Pero muy bien. Les prometo que no vuelvo a perder. No vuelvo a perder. A ver. Ya me puedo más o menos los ataques que hace. Porque todo esto es de prueba y error, carajo. Obviamente. Nada se va a hacer a la primera. Al menos que lo hubiera puesto en fácil, pues me imagino que tal vez sí, ¿no? A ver. Aquí va con las dos. Muy bien. Vamos, vamos. Aprovechemos. Hay que pegarle. Así que como les decía, dejen en la caja de comentarios qué les parecen los gráficos. Si parecen que están mejor, peor o se mantienen. En mi opinión, yo pienso... A ver, a ver. Ahí está. Nos los podemos esquivar con... ¡Opa! Nos los podemos esquivar con R1, lo que hacen. Y como les decía, en mi opinión, están similares. Es decir, que se mantienen al de God of War 3. A ver, vamos. ¿Qué vas a hacer? A ver. Que me estoy hartando. A pesar de que estés en modo normal, déjame decirte que tenés bastante resistencia. A ver. Vamos, vamos. ¿Qué vas a hacer? Muy bien. Así me gusta. Ya estás haciendo solo eso. No puedo creer que eso me costara hacer. No pude hacer eso al principio. Verga. Y como me mataste una vez. Cuadro. Oh, te la voy a reventar. Cuadro. Oh. Oh. A ver. Estas escenas son las que caracterizan a God of War. Sin estas escenas prácticamente no sería God of War. Es que tiene que haber escenas así. Oh. Verga. 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 ¿Qué tienes más? ¿Qué vas a hacer? A ver. Esta parte no es tan difícil. Me acuerdo que hay que agacharse. Muy bien. Abajo. Ahí está. Y ahora te la rajamos. Oh. 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 Verga. Vergación. ¿Qué estás haciendo? A ver. A ver. Oh. Verga. Ya está. No me vas a poder vencer así. Vamos. ¿Qué vas a hacer? Ah, carajo. Ahí le hubiera pegado. Hubiera aprovechado para pegarle. Es que no puedo creer que me esté costando. Me está costando algo. No les estoy. No les voy a mentir. Ve. Me quiero. Me quiero mover. Pero al parecer me tengo que salir de toda la faceta. Es decir. Me tengo que tirar hasta acá. Porque si no me pega. Ve. Dejate pegar por lo menos. Bestia inmunda. Verga. No puede ser. A ver. Tal vez del otro lado tengo mayor suerte. Muy bien. Vámonos. Tiremonos. Muy bien. Vamos a aprovechar. Oh. 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 Ahí está. A ver. Pero carajo. Tienes más resistencia. Lo sigo repitiendo. Tienes resistencia. Joder. Oh. 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 Muy bien. Muy bien. A ver. Por abajo. Digo yo. Por abajo. Vos por arriba. Verga. Oh. También puedes pegar por ahí. Pero que carajo. Siento que cuesta carajo. Me está costando. Vamos. ¿Qué vas a hacer? Aparte de vomitar. Que es lo único que veo que haces. Ah. Muy bien. Nos tiramos. Vamos. Oh. 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 A ver. Buena. Buena. Ya tallé. A ver. Vamos. Vamos. Corre. Corre. A ver. Ah. ¿Qué te pasa? Ahí está. Si estuviera en un modo difícil. ¿Quién sabe cuántas veces estuviera perdiendo? Oh. Tarun. Demonios. Pero que pedazo de juego. Carajo. X. Oh. No es nada Iron Man. En comparación de Kratos. Carajo. A ver. Oh. Qué rico. Qué bestia. Oh. Oh. Muy bien. Eso está bastante bueno. Lo que están a punto de ver es como. No sé. Esto se lo han incluido. Esto es nuevo. Y está bastante divertido. Bastante entretenido. Oh. Es decir. Son cosas nuevas. Es decir. Ah. Están mejorando. Están. ¿Cómo se dice eso? Innovando. Es la palabra que quería encontrar. Están innovando en el sistema de juego. Me gusta bastante. Y a ver. Carajo. Vergación. Allá estoy aquí. Ya llegó el bigote. Carajo. Las cloacas. A ver. Eh. Bueno señores. Yo creo que ya llevamos alrededor de 18 minutos. Eh. No me gusta hacer videos muy largos. Ya 20 minutos como máximo. Creo que va a estar bastante bien. Pero. Bueno. Vamos a dejar esta parte hasta aquí. Eh. Si todo sale bien. Voy a subir. Eh. Las primeras dos partes el mismo día. Y después vamos a quedar subiéndonos una parte diaria. Si es posible más. Pero por el momento. Llega esto hasta aquí. Estén pendientes del próximo capítulo. Que puede ser este mismo día. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias.